SONIDO DEL BARRIO Al fin encontré un amor que es para mí Desde que la conocí, su amor vivió en mí Al fin encontré un amor que es para mí Desde que la conocí, su amor vivió en mí Soy su baby chica, ojos que me hechizan White es Superman, ella es mi supermamita Tiene el cuerpo al cien, sí que se ve bien Quisiera ser el hombre que su mano sostiene Es que su puri ninguna otra más me tiene Algo que me envuelve, que me pone mal Yo le pido más, empiezo a temblar Tiene un taca, te quita que a mi corazón dice Le abierto varios grises y yo sé que le gusta Aunque ella me gusta, me llama a mitad De los pies a la cabeza, cheque de mi fresa Algo que deleita, que cuando me mira Llego hasta la cima, al infinito, más allá Agarre mi mano, la hija va a volar De esta borralla, más te vas a enamorar Tú y yo, tú y yo, vamos a volar Tú y yo, tú y yo, vamos a viajar Al fin encontré un amor que es para mí Desde que la conocí, su amor vivió en mí Al fin encontré un amor que es para mí Desde que la conocí, su amor vivió en mí De ese corazón, yo te lo voy a robar Te entregaré lo que más quiera usted De ese corazón, yo te lo voy a robar Te entregaré lo que quiera usted Eres amor y una mujer maravillosa Y me tiene loco tu carita tan hermosa Voy a conquistarte cada rima de mi nota Voy a dedicarte a esta canción Y me tiene la hermosa Y yo, va a correr el que te enamoró Y siempre le voy a hacerlo cuando a tu lado Yo estoy leto Y cuando estás aquí Y siempre me vieron, solo me siento muy feliz Y te quiero y tú sabes que te amo Y te deseo que eres lo más importante Para mí en el mundo entero Y que nunca te voy a llamar Porque tú eres una mujer para mí Tú eres especial Y que siempre, junto a ti, bebé, la voy a estar Por favor, nunca me dejes ni me vayas a olvidar Y que siempre, junto a ti, bebé, la voy a estar Por favor, nunca me dejes ni me vayas a olvidar Te quiero y tú sabes que te amo Y te deseo que eres lo más importante Para mí en el mundo entero Y que nunca te voy a llamar Y cuando estás aquí, para mí tú eres especial Hey yo, Marco Rayo, Lucky Music Presentando al sonido del barrio Del barrio Hey, Fenix y Tavo Rayo You know me Desde Laredo hasta McAllen Controlando el 2012 For every alone they say Pero no, si te das chance Podrás encontrar un amor para ti Alguien que te haga feliz Que te haga reír Solo hay que tener paciencia Y esperar por la persona correcta Yo, ¿qué pensaron? El sonido del barrio Marco Rayo Lucky Music Dic, Lıp! Dic, L dés Dic, L 지나 Dic, L